Gracias a la gestión del gobierno departamental y al apoyo de la empresa privada, el sueño de tener vivienda propia se le cumplió a Flor Denis Ruiz, atleta Valle Oropuro, que este año se coronó su campeona mundial y reina panamericana de lanzamiento de jabalina. La gobernadora Clara Luz Roldán, en compañía de la directora de Indervalle, Daira Faisuri Dorado, de la secretaria de educación Ana Janet Ibarra y el representante de la constructora Bolívar, fue la encargada de entregarle a la deportista las llaves de la casa en la que a partir de ahora podrá vivir de forma tranquila con su familia. Ahí se ve lo que es constructora Bolívar en la parte social y en el momento que constructora Bolívar nos dijo sí, no sabía que también le iba a entregar el apartamento a una medalla de oro de los Juegos Panamericanos, o sea quienes vivimos en el deporte sabemos lo que eso significa, ella está a un paso de ser medallista olímpica porque la antesala de los olímpicos son los Juegos Panamericanos y en los Juegos Panamericanos está Estados Unidos y Canadá que son potencia de deporte, entonces eso nos da una perspectiva de lo que hoy logra Flor Dennis en Juegos Panamericanos. Es un ejemplo más del impacto que esperamos generar en la sociedad construyendo comunidades, esta vez a través de la entrega de un apartamento para nuestra gran representante del deporte Vallecaucano, Flor Dennis, un espacio donde además de habitar tendrá la oportunidad de continuar sus prácticas deportivas. Hoy la constructora Bolívar ha sido la constructora que nos dio la posibilidad de que a cero costo le entreguemos esta vivienda a una deportista subcampeona mundial, pero además campeona Panamericana que le da grandes glorias al deporte colombiano. La atleta nacida en el municipio de Pradera se alista para representar al departamento en los Juegos Nacionales del Eje Cafetero y los Juegos Olímpicos de París 2024. Me siento muy orgullosa de ser colombiana y del Valle del Cauca especialmente, cada competencia que hago, la verdad lo hago con mucho orgullo por mi valle y pues ahora más que nunca estoy comprometida en los Juegos Nacionales y la verdad quiero hacer un buen registro para dejar el valle en alto y pero especialmente en todo que seamos campeones y pues la verdad estoy sin palabras, estoy súper emocionada, no es un sueño porque sé que ya es realidad. La vivienda de la deportista es un apartamento ubicado en una unidad cerrada con cancha y piscina que le va a permitir tener a su hija Génesis en muy buenas condiciones y poder seguir practicando el deporte. La vivienda es un apartamento ubicado en un parque.